Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. Hola chicos de Immortal Games, como siempre trayendo lo mejor de la emulación para todos ustedes. El día de hoy tenemos un video muy especial porque te enseñaré una guía completa y muy interesante sobre el emulador Yuzu. Ya que este video es muy especial, sí, te enseñaré a incorporar mocks, te enseñaré a incorporar los famosos shader caché, también te voy a enseñar a incorporar tu subgame. Aparte de ello, que te voy a dar una configuración especial y también te voy a enseñar a incorporar el sistema de este emulador. Básicamente una guía completa. En fin, a partir de este momento amigo mío, presta mucha atención porque vamos a empezar. Yo soy Carlos con Ciencomunacolor y esto es Immortal Games. ¡Empezamos! Ok señores, ya estamos aquí en el dispositivo móvil. Lo primero que vamos a hacer señores es instalar, por supuesto, el emu, ¿no? No es tan complicado. Lo instalamos. Ok, una vez que hayamos instalado este sistema, tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a ingresar acá al emulador y te voy a enseñar a configurar, pero quiero que prestes atención porque esto es lo básico, lo inicial. Vamos a ir a la tuerca amigo mío y aquí vamos a ver, ok, varias opciones. Estoy usando este emulador o esta versión porque literalmente es la que usan todos. Ya en un futuro, cuando esto se actualice, usaré, ok, la versión ArlyAx, pero escucha muy bien. Vamos a ir a las siguientes opciones. Advanced Settings. En general vamos a configurar de la siguiente manera. Enable Limit Speak lo activamos, Limit Speak Person le dejamos en 100%, si quieres puedes colocarle un 103, aunque sinceramente no ayude mucho. Se procuráis en automático. Sistema señores. En este caso, al activar esta opción, sí, puede incrementar la resolución. Ten en cuenta lo que te estoy diciendo. Puedes usarlo, dependiendo del juego. Aunque hay juegos que necesita tener esta opción desactivada, pero en este momento no entraré en lujo de detalle. No quiero alargar el video. En la opción de Emulation Región, déjalo en automático. Emulation Lenguaje, colócalo en nuestro hermoso idioma latino. En la opción de Denival Custom, déjalo como está, ok, no toques nada. Y C Custom, tampoco no toques nada, retrocedemos. Gráficos. Acá muy importante, como no tenemos más opciones, solamente está Vulkan, lo dejamos con Vulkan. Acurase Level, déjalo en normal. Resolución. Escucha muy bien, si tu dispositivo móvil o case no es muy poderoso, pero ejecuta el emulador. Si tienes problemas con la resolución 1x, pues amigo mío te recomendaría reducir a 0.75x. En tu caso, si tienes un dispositivo móvil lo suficientemente potente para ejecutar, ok, con una mayor resolución, pues puedes dar de lujo de incrementar esa resolución. Pero voy a ser sincero, yo te recomiendo solamente a incrementarla a 2x. 3x, para mí, está de más. Te lo menciono, ok, como un dato curioso y como una recomendación a la vez. Continúo. La opción de Bessing Mode, te recomiendo dejarlo en Inmediate Move, porque los programadores han mencionado que por ahora, estas opciones básicamente se puede decir que son medio experimentales. Pero en fin, eso ya dependerá de cada persona. Pero yo lo dejo como viene por default. En cuanto a la opción Windows Adaptive Filter, lo dejo como viene. Anti-Lynching Method, sinceramente no lo recomiendo por ahora. Recuerden que el emulador es fresco, es nuevo, así que no te lo voy a recomendar. El aspecto ratio ya depende de cada persona con este tipo de resolución, ok, no voy a entrar en lujo de detalle. Eso sí, tenemos que tener activado el UCD Shader Caché, el Force Maximum Clocks, el UCD Synchronous Shader, chicos, por ahora no te lo voy a recomendar, ok. Pero si quieres, puedes usarlo, ya que esto en unas ocasiones te puede beneficiar. Pero como te digo, el emulador actualmente no es tan estable que digamos. Retrocedemos. En la opción de audio, lamentablemente no hay casi nada que tocar, así que lo dejamos como viene. Cuando incorporen la opción de Cubic Interpolation, va a estar muy bueno eso, pero por ahora no hay nada. Y bueno chicos, básicamente es una configuración así, rapidita. Ahora, te voy a mencionar algo muy importante. En la opción de Open Use a Folder, chicos, no toque nada, porque lo vamos a hacer de manera manual todo, ok. Te lo voy a explicar. En la opción de Tema y Color, tampoco no toque nada, que sinceramente no es muy relevante. Y en la opción de Instalar Drivers, esto sí es importante, ingresamos. Antes que nada, amigo mío, quiero que preste atención. Vamos acá a esta opción. Aquí vamos a ver una cantidad de drivers, como lo estáis viendo a continuación. Escuche muy bien lo que les voy a decir. Los drivers varían dependiendo del tipo de procesador que tengas. Así que yo no te voy a recomendar, ok, un driver específico. Ten en cuenta eso, amigo mío. También varía de juego en juego. Así que para mí sería algo imposible. Pero, lo que sí te puedo decir, es que uses el driver el que más adecue a tu dispositivo móvil. Y el cual corrija los errores del título que tú estés disfrutando. En fin, lo que tienes que hacer aquí, básicamente, es elegir un driver. Yo recomendaría Turny, que es el más recomendado. Así que ya lo sabes, en mi caso, por supuesto. Una vez que hayas elegido un driver, amigo mío, te va a quedar así. Ok, el driver que hayas elegido. En mi caso, elegí el Mesa Touring Adreno Driver 22.2.9. Y también, chicos, acá hay una opción para seleccionar dónde se encuentran, chicos, ok, tus títulos favoritos. Esto es muy simple. Le das un clic y le das, ok, la carpeta donde se encuentran tus títulos. No es tan complicado, la verdad, es muy fácil. Ahora, viene la parte más importante. Las llavecitas. Lo vamos a llamar aquí, las llavecitas, ok. Le damos un clic. Y aquí vamos a elegir, por supuesto, nuestras llaves. En mi caso, aquí pueden verlo. Voy a elegir las llaves. Y ya tengo elegido las llavecitas, ok. No hay ningún problema, inconveniente. Es muy sencillo. Solamente tienes que dar la ubicación exacta donde se encuentran tus llaves. Y bueno, señores. Hasta aquí la configuración del emulador. Regresamos y te vas a fijar que tus juegos aparecen, ok. Sí, en el emulador. Ahora viene la parte más importante, colega. Quiero que estés muy atento, por favor. Ok. Te voy a enseñar a incorporar mobs. Te voy a enseñar a incorporar tu shader caché. Te voy a enseñar, ok. A incorporar tu subgame. Y también te voy a enseñar a incorporar el sistema de este emulador. Así que, amigo mío, presta muchísima atención. Continuamos. Vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es ir a Android. Vamos a ir a Data. Y en Data, colega, vamos a buscar la carpeta denominada Yuzu. Buscamos con mucha tranquilidad. Con paciencia, señores. Ok, ya lo encontramos. Vamos a Files. Y aquí, amigo mío, por favor, atento. Te voy a explicar algo. Posiblemente muchos de ustedes han visto este error de Mario Kart 8 Deluxe en este emulador. Observa. Sí, como puedes ver, muchas personas te quejan que no pueden pasar, ok, de la pantalla de introducción porque te pide a mí. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que el emulador necesita, sí, el sistema, para poder arrancar este título. Y también necesita las llaves adecuadas para poder arrancar este título. Así que, amigo mío, ahora te voy a enseñar a actualizar ambas cosas. Muy atento, por favor. Lo primero, el sistema. Para ello, vamos a ir acá a la siguiente carpeta. A NAN. Vamos a ir a Sistema. A Contents. Y a Registere. Aquí, amigo mío, tienes que incorporar el sistema del emulador. Draculor, ¿y cuál es el sistema? Observa muy bien, este es el sistema. Míralo, te lo estoy poniendo ahí en una imagen, ok, para que tú lo veas. Sí. Y tienes que tener en cuenta algo muy importante, tienes que tenerlo esto actualizado, ok, amigo mío. Solamente lo que va a hacer es descomprimirlo en esta carpeta. Ya te acabo de dar la ubicación exacta. Perfecto. Regresamos. Ok, colega, ya incorporamos el sistema. Ahora, Draculor, ¿qué sigue? Vamos a actualizar nuestras llaves. Para esto, vamos a ir a la carpeta Case. Y aquí, vamos a colocar nuestras llaves más actualizadas. Quiero recordarte, que la llave más actualizada hasta la fecha del día de hoy es la 17.01. Ten en cuenta, ok, lo que te estoy diciendo. Pero también puedes usar la 16.0.0, la 16.0.3. Te lo menciono como un dato curioso. Ahora, una vez que has incorporado tus llaves, te va a quedar ahí Product Case y Title Case. Y vas a tener acá un archivo denominado Title Case Auto-Generate. Miren, eliminen este archivo. O si no, haz un backhack. Pero te recomiendo que lo elimines. Y una vez que lo hayas eliminado, si quieres, ve ejecuta tu juego de Mario Kart. Y no deberías tener ningún problema. Debería arrancar ahora sí de una manera correcta y debería pasar la introducción sin ningún inconveniente. En fin, ahora ya aprendiste algo más. Actualización de tus Cases y también la incorporación del sistema de este emulador. Continuamos. Draculor. Quiero aprender a incorporar los appgames. Escucha muy bien. Tenemos que ir a la siguiente ubicación. Escucha muy bien. Vamos a ir a NAN. Vamos a ir a Usuario. Vamos a ir a SAID. Y vamos a ir a la carpeta 000000000000. Y vamos a ir a la carpeta 9EE72CA2C2D34EESF730641183408A56EB7. Ingresamos. Y aquí, amigo mío, se incorpora los appgames. El appgames que estás viendo en este momento es de Mario Kart 8 Deluxe. Una vez que ingresas, aquí puedes ver, ok. Sí. Mi guardado, mi appgames. En mi caso, tengo todo desbloqueado. Tengo todos los personajes. En fin, no entraré tampoco en loco de detalle. Bueno, colega. ¿Ya aprendiste a incorporar? Sí. Tu appgames. Continuamos. Ok, te voy a enseñar a incorporar moks. Como dije. Así que presta mucha atención. Esto no es tan complicado. Esto ya lo vas a usar, ok. Para futuro. Escucha. Vamos a ir a la carpeta LOAD. Y aquí, chicos, incorporar los moks. De manera manual. Este mok es de Mario Kart 8. Observa. Sí, acá tenemos para jugar con Goku. Acá tenemos para jugar con Mario de SNES. Tenemos para jugar con Luigi64. Y muchas cosas más. En fin, ya aprendiste dónde incorporar tus moks. Continuamos. Ahora sí te voy a enseñar la parte más importante. Mucha gente se queja que sus juegos, ok, tengan bugs y este tipo de cosas. Es porque no tienen los shaders caché. Que básicamente viene a ser la lectura de texturas, ¿no? Pero en fin, no voy a entrar tampoco en loco de detalle. Reaculor. ¿Dónde se ubica la opción para incorporar los shaders caché? Presta atención. Esto es muy fácil. Acá hay una carpeta denominada shader, colega. Como puedes ver, sí. Aquí está mis shaders de Mario Kart 8 Deluxe. Si ingresamos, ahí puedes ver. Sí, mis shaders. Observalo muy bien. En este caso uno pesa 34 MB. Y el otro pesa 25 MB. En fin. Es muy fácil y muy sencillo. En fin. Ahora lo único que nos queda, colega, es... Sí. Probar un juego. En este caso, como no tengo el Mario Kart 8 Deluxe. No tengo espacio. Voy a ser sincero. Voy a probar el Super Mario 3 de War, ok. Y vamos a ver cómo ejecuta este juego. Así que, vamos a ello, chicos. Vivo.